¿Cómo se puede alcanzar la pureza del alma y del cuerpo? Con tantas imágenes, con tantos mensajes subliminales, con tantos mensajes explícitos, pero hoy estamos celebrando la fiesta de la pureza. Hoy estamos celebrando la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y en ella descubrimos a una grande intercesora para que cada uno de nosotros podamos llevar una vida santa, una vida pura, una vida transparente. Hoy, hermanos, al celebrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María, estamos reconociendo que desde el primer instante de su vida, en el momento en el que ella fue concebida por una gracia derivada, de una manera anticipada de la muerte de su Hijo Jesucristo, ella fue preservada de todo pecado. En el año de 1858, ella misma se presentó así en la aparición de Lourdes, porque ella se presentó diciendo, yo soy la Inmaculada Concepción. Este dogma sobre la Santísima Virgen María quedó establecido el 8 de diciembre, por eso hoy es la fiesta, 8 de diciembre de 1854, en la Bula Inefabilis Deus del Papa Pío IX. El Evangelio de hoy es un Evangelio muy hermoso, en donde podemos descubrir muchas ayudas, en donde podemos descubrir ciertas pistas, ciertas acciones concretas para que nosotros podamos trabajar en esa pureza a la que estamos llamados. El Evangelio es de Lucas 1, del 26 al 38. No voy a leer todo el Evangelio, que es un texto largo, pero es el texto de la Anunciación, cuando el ángel va y le da la noticia a María de que ella será la madre del Salvador. Ya sabemos que ante la visita del ángel, bueno, pues ella pregunta, ella indaga, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a realizar esto si yo no conozco varón? Y bueno, el ángel le anima, el ángel le explica, y al final de cuentas, pues ella da un sí sostenido, he aquí la esclava del Señor. Alguien pudiera pensar, bueno, ¿cómo puedo yo ser puro de alma y de cuerpo si no nací libre de pecado, si no soy inmaculado? Por eso quiero ofrecerte tres reflexiones, tres puntos concretos importantes de la Virgen María para que podamos tener luz y esperanza. Primero, María fue el primer sagrario viviente que llevó a Jesús en su seno, en su interior. Para poder llevar a Jesús, pues María debía ser pura, sin mancha, y su corazón totalmente puro, pues estaba esperando al Salvador del mundo, al Redentor de toda la humanidad. Esto nos enseña, hermanos, y es una motivación muy importante a tener en cuenta que aunque nosotros no fuimos concebidos sin pecado, y a lo mejor nosotros al tener la concupiscencia, ese lastre del pecado, esa inclinación hacia el pecado, a veces nos podemos ver debilitados, a veces podemos perder la esperanza y decir, es que yo no puedo, yo no puedo dejar la pornografía, yo no puedo dejar la masturbación, yo no puedo dejar las miradas indecentes, yo no puedo dejar una mala amistad, yo no puedo dejar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces nos podemos sentir como desesperados porque pensamos que no podemos, pero sí podemos. Aunque no tenemos esa característica como la Virgen María de ser inmaculados, sí estamos llamados a purificarnos a través de la gracia de Dios. Y esta gracia se nos da en los sacramentos, a fin de que nuestro corazón esté libre de pecado, y también así nosotros podamos ser una morada digna del Señor, podamos ser un espacio digno, agradable, en el que Dios pueda venir a habitar en nuestro corazón. Para poder alcanzar esta pureza de alma y de cuerpo, necesitamos vivir constantemente en la gracia, cuidar nuestra gracia, pero sobre todo también esforzarnos conscientemente por erradicar el pecado en nuestras vidas y alejarnos lo antes posible de todas las tentaciones. No podemos pensar que vamos a resistir en el último momento si antes no cuidamos nuestra vida espiritual. Segundo consejo. En la segunda lectura de hoy que vamos a escuchar de San Pablo a los Efesios, escuchamos lo siguiente. Dice, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Fíjate bien, no nos llamó a ser los mejores ingenieros, los mejores doctores, los mejores abogados, no nos llamó a ser el mejor sacerdote, no te llamó a ser etcétera, 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 etcétera. Te llamó a ser santo. El llamado que Jesús nos hace a todos es la santidad. Hoy San Pablo nos recuerda que este es el sueño de Dios para nosotros, la santidad por el amor. Dios siempre nos está llamando a todos a vivir una vida santa, una vida libre de pecado y este es un regalo personal de Dios para nosotros. Cada vez que nosotros nos acercamos a su gracia podemos renovar este proyecto de amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que el pecado nos debilita, que el pecado mortal rompe nuestra amistad con Dios, pero en la gracia volvemos a encontrar ese vínculo y esta gracia cuando es recibida de una manera humilde, consciente, pues nos fortalece, aumenta nuestra amistad con Dios. Dios no nos eligió para llevar una vida desordenada, sino una vida santa y para ello pues ya también nos ha dado las gracias necesarias para poder llevar a cabo esa santidad que Él quiere en nosotros. Entonces, esta es la segunda invitación, estamos llamados a la santidad y esta santidad la logramos conquistar a través de la vivencia del amor verdadero. Recuerda que el amor pues implica esfuerzo, compromiso, implica esa donación, implica ser un don para el otro. Y tercera reflexión inspirada en esta lectura, no la puedo dejar de lado, no la puedo ignorar porque es muy importante que la tengamos en cuenta. Dios siempre respeta nuestra libertad. María se nos muestra en este Evangelio muy disponible para la obra de Dios, no por preguntar estaba dudando, sino que ella pregunta, indaga para poder servir mejor, para poder tener claro el misterio, para poder tener claro lo que se le pide y comprometerse. En las palabras que ella pronuncia de hágase en mí según tu palabra, descubrimos esa apertura al plan de Dios. Dios nunca nos va a forzar a nada, desde luego que se alegra cuando nosotros le abrimos el corazón y de hecho es lo que Él más anhela de cada uno de nosotros. Así que ojalá que en este Adviento estemos dispuestos, disponibles para recibir su gracia y que esta gracia nos seduzca porque recuerda que Él invita pero no forza. Por eso hay que pedirle al Señor y hoy que recordamos la Inmaculada Concepción de María pues que nos conceda dos cosas. Primero, dejarnos purificar por su gracia. Hay que acercarnos de una manera dócil, de una manera sincera, de una manera humilde. Esas son mis faltas, esos son mis pecados, aquí la he regado, aquí no he cuidado y pues te vengo a pedir perdón Señor. Primero, dejarnos purificar por su gracia y segundo, que nos ayude a liberarnos de todos los obstáculos que no nos permiten estar disponibles para realizar su obra y ser santos y como dice San Pablo, santos e irreprochables por el amor. Así que ánimo, vamos luchando. Hoy María Santísima pues es nuestra nuestra madre que nos ayuda, nos fortalece, pero sobre todo que también intercede por nosotros. Así que ánimo, hay que encomendarnos a María. Yo te invito a que hoy pues le hagas esa promesa, pídele su ayuda, pídele su intercesión. Jesús te quiere santo, me quiere santo, nos quiere santos e irreprochables por el amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Ayúdame a compartir este video. Amén.